Ando yo buscando una chica sincera Sino el mismo una estrella Camino en camino, solo hay la tristeza En la noche solo pienso Buenas noches mami, detenerte aquí conmigo Solo que yo anhelo detenerte como abrigo Encontrar tu camino frente al mío Detenerte aquí especial a mi lado Busco, busco, busco un reencuentro Una chica linda con bonitos sentimientos Y no sé dónde y cuándo encuentre a ti Agua la logra final No va a pedir PSP interlita, we No va a bailar social, sonora, we No one take me away, so no tell me this Siempre, casino, no vas a wande pa' yo fe I told you I want speech, I wanna love you, my love You need my gender, but I want to feel you Un error, illusion, yeah, you got me mad up Come again with me, you no see it like a stick I love you, how wanna fight me tonight I love you, baby, how wanna carry you to fly I love you, baby, how wanna do love you, ya lo meto y siete Y también a buen derrobo a mi casa Ando yo buscando a una chica sincera Sin un niño y una estrella Camino y camino, solo hay una tristeza Y en la noche solo Yo soy de la mucha tristeza Y no tenerte a mi lado me mata esta pena Y no sé si tal vez llega ese momento para conocerte Baby, si una estrella va pasando Un deseo, yo le canto, me lo concé No sé cuándo, inspirando un beso La de si no te encuentro No será el momento de hallar a la princesa De ese escrito y no encuentro que hacer No encuentro la manera de acercarme a usted No encuentro que hacer No encuentro la manera de acercarme a usted Pienso como a la noche, mami, de tenerte aquí conmigo Son aquellos anhelos de tenerte como abrigo Encontrar tu camino frente a mí Y no tener algo especial a mi lado Busco, busco Que te encuentro, una chica linda como un dos Busco, si no sé dónde, cuando me encuentre aquí I wanna love you Si algún día te llegara a encontrar Me gustaría tenerte a mi lado ya Oh yeah, tú y yo, I love you I wanna stay with you, feel like it's time Let's go, the party's at least for your hand In a DJ, move up your foot And then come down with your shit Back it up, no, then we're gonna do Yes, TDA, man, and by little toes Un leve, fe, ali, pretty queens Yeah, what you say Yo, this is DJ Max And Jesty and Bali Fe, yo, fe, ali, pretty queens Again DJ Max again Ayala Don't know more Yes, it's your brand Don't know Jack Rubey DJ Max again You're welcome You're welcome Gracias.